Si el gobierno renueva la urgencia, que es lo que va a ocurrir, significa que estamos dentro de los plazos para que dentro de esta primera quincena de septiembre esté despachado la Comisión de Salud. No se altera el plazo previsto, recordemos que hay semana distrital entre el 21 y el 28, y nosotros antes de esa fecha, es decir, antes de fiestas patrias, va a estar despachado el proyecto de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Esa es la certeza que yo puedo dar de manera categórica.